Hola, soy Pedro Sandoval. Les hablaré sobre el cilindro de Ciro. En 1879, arqueólogos ingleses encontraron en las ruinas de Babilonia, o Irak, una pieza de cerámica en forma cilíndrica. Esta pieza tenía escritura cuneiforme. Al analizarla, se percataron que estas inscripciones hablaban de decretos de Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el primer emperador persa. Fue un gran estratega militar, fue un gran estadista, y lo que ese cilindro indica son decretos realizados por Ciro. Este cilindro es considerada la primera declaración de derechos humanos, al menos la más antigua de la que se tenga registro. ¿Por qué este cilindro es tan importante? Recordemos que Ciro el Grande dominó un imperio muy vasto, un territorio muy grande, y cuando derrotó al imperio babilónico, en vez de hacer lo que otros emperadores, que es desplazar a la gente, que es esclavizarlos, que es exterminarlos, lo que hizo fue invitar a los judíos a regresar a Jerusalén y que construyeran un templo ahí, incluso apoyados económicamente por el imperio. Esta forma de administrar no es común, y en esto vienen inmersos derechos, derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a profesar una religión, la que se elige. No se impuso una religión, no. Se permitió que se eligiera con libertad. Por otra parte, a que se asentaran, a que residieran en un lugar sin que se les restringiera el acceso. Esta historia no solo está documentada en algunos documentos oficiales, sino que también en la Biblia podemos encontrar pasajes en Esdras o en Isaías sobre Sirio el Grande como un instrumento divino para ayudar al pueblo judío. Mi nombre es Pedro Sandoval. Gracias.